Ya tengo el gusto de recibir al ingeniero Carlos Benz, el director de Salum y Benz. Vamos a hablar acerca del primer edificio sostenible aquí en Paraguay de esta categoría. Así que ya los saludo, bienvenido y muchas gracias por estar. Buenas tardes, muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, para hablar acerca de las características de este edificio, el hombre que se inauguró hace poco. Sí, es el edificio del Hotel Holiday Inn Express Asunción. Es un edificio que llegó a una categoría máxima en la certificación de edificio sostenible. Es una certificación que lleva el nombre de LEED, que significa liderazgo en energía y en desarrollo ambiental. Perfecto. En Paraguay hay siete edificios con este que tienen esta certificación LEED, solo que este edificio llegó a la categoría máxima, que es la categoría Platinum. ¿Qué significa LEED? ¿Qué significa tener un edificio con certificación LEED? Significa tener un edificio que tiene normas o que cumple normas de eficiencia energética, de eficiencia en el consumo y en la utilización del agua y de los recursos renovables, la utilización de recursos renovables para su funcionamiento. ¿Desde la palada inicial? Claro, desde la construcción. O sea, realmente implica dos etapas, tres etapas. El proyecto, la construcción y la operación luego del mantenimiento del edificio. El proyecto también lo realizamos nosotros y se realizó, se tuvo en cuenta y se contemplaron aspectos y normas para poder llegar a esta certificación internacional. Es una certificación que otorga el Consejo de Construcción Verde de Estados Unidos y es una certificación a nivel mundial. Este edificio LEED Platinum del Hotel Holiday es el edificio 40 en Sudamérica. Hay 40 edificios similares en Sudamérica que funcionan con esa categoría. Implica una partida de medidas y una serie de normas que hay que cumplir ya durante la construcción que lo hicieron también muy peculiar, que se dio control de polvo, que no se produzca polvo durante la construcción, que las ruedas de los camiones sean limpiadas de cada camión que salía de la obra, que la limpieza del agua, que el agua que se extraía de la obra tenía que ser filtrada de manera que los sólidos queden dentro de la obra y no se arrojen en la vía pública. Los residuos de la obra eran clasificados. El 96% de los residuos fueron reutilizados, reciclados, donados, pero no fueron vertidos a ningún vertedero. Cambiar la mentalidad, inclusive de los obreros que están trabajando en el lugar. Totalmente, en cada nivel, en cada piso de la obra habían los famosos tachos de colores y los obreros estaban obligados y controlados a tener que clasificar los residuos de sus comidas o de sus quehaceres diarios. ¿Y costó? Fue instaurar toda una cultura. Sí, costó, es cierto, cuesta, pero después se hizo un hábito. Excelente. Con el pasar de los meses se fue convirtiendo en un hábito y ya hasta ni siquiera hacía falta controlar, era una cosa que surgía espontáneamente. Qué bueno. Y sí, la idea es que esto se multiplique, como te decía antes, que se multiplique y que cunda el ejemplo y que podamos seguir construyendo así, no cuesta mucho más caro y sin embargo la operatividad después del edificio sí redunda en beneficios para el que opera el edificio. O sea, realmente la inversión es un poco mayor, pero la operación, la operatividad luego va haciendo que la recuperación del capital sea rápida. Estaba leyendo algunas de las características que reutilizan el agua de lluvia. El agua de lluvia es reutilizada, hay un tanque especialmente diseñado para eso, se recolecta el agua de lluvia y se la vuelve a reutilizar en riego de jardines, en los inodoros, en los lugares donde no se necesite agua potable con calidad para tomar, ¿verdad? Se utilizan paneles solares para el calentamiento de agua, se utilizan fachadas ventiladas, que significa esto que las... y vidrios térmicos, que la temperatura interior del edificio es muy confortable, no se precisa de una climatización muy acentuada o muy permanente para lograr un nivel de confort adecuado dentro del edificio. El aire es renovado permanentemente, hay un sistema de renovación de aire y filtrado de aire, que hace que la calidad de aire interior sea muy cómoda y muy confortable. Tampoco se utilizaron materiales tóxicos en los solventes, pegamentos, adhesivos, pinturas, son todas hechas con materiales que no son tóxicos, de manera que la calidad de aire, esa es la idea, que la calidad de aire interior sea elevada. ¿Y esos materiales son traídos de afuera? Muchos fueron usados en la producción nacional y la verdad que la gran mayoría, casi el 100%, es material regional, porque también esa era una condición, que el material no tuviese que venir de muy lejos por la contaminación que eso genera, por la utilización de recursos no renovables, como el petróleo, por ejemplo. Entonces, la certificación también buscaba esa calidad, esa condición, y los materiales son de un radio no mayor a 500, 600 kilómetros de Asunción. Excelente. Estamos hablando de una inversión de cuánto. La inversión total del edificio, incluyendo equipamiento, terreno, inmuebles, alcanzó los 11 millones de dólares. Es una inversión nacional, de un grupo nacional, y que además, esta condición de edificio sustentable fue una elección del grupo, no era ninguna imposición de la cadena ni de la marca, sino que fue una decisión voluntaria del grupo inversor en hacer un edificio con estas características. ¿Por qué decidieron hacer un edificio? ¿Fue un desafío? Fue un desafío, yo creo que es, porque es gente innovadora, porque es gente que quiere empezar a marcar un nuevo rumbo, una nueva forma de hacer las cosas, y comenzamos con esto, ¿verdad? Y dar trabajo, por sobre todo, también. ¿Cuántas personas estuvieron trabajando en el lugar? Y se llegó a un pico de 300 personas trabajando, eso es muy variable, muy cambiante, de acuerdo a la evolución de la obra, pero se llegó a un pico de 300 personas, porque el edificio había que terminarlo en el tiempo que se hizo, en dos años. ¿En cuanto a la iluminación? La iluminación es totalmente con artefactos y bombillas de tecnología LED de bajo consumo, que también es uno de los requisitos, ¿verdad? El bajo consumo de energía eléctrica. Se estima y se tiene comprobado, se hicieron modelaciones y se fue probando, haciendo en el diseño ya, antes de que se termine la obra, ya se tenía modelado, se tenía que el consumo de energía iba a ser del 50% de lo que un edificio normal consume. Y hoy se está comprobando realmente que es así. Se comprueba ya. Sí, se comprueba. El consumo de energía eléctrica es el 50% de lo que consume un edificio tradicional. Espectacular. ¿Y qué dicen los demás que ven a este edificio como ejemplo, me imagino, no? Sí, realmente se está fomentando el que se siga construyendo bajo estas normas. Hay en Paraguay un Consejo de Construcción Sostenible que está funcionando con varios organismos que están buscando también el mismo fin, ¿verdad? Entonces se pretende que las construcciones a partir de ahora empiecen a contemplar este tipo de condicionantes y de normas que nos benefician a todos. Realmente se busca que el medio ambiente sea más amigable y confortable para todos. Excelente. Bueno, no tenemos nada que enviar entonces a los países de la región. No, no deberíamos de aquí a poco tener que enviarles absolutamente nada. Y en cuanto a las reservas del hotel, ¿se empezó a reservar ni bien ya se enteraron de la innovación? Sí, el primer fin de semana estuvo con un 60% de ocupación, así que es... Qué excelente. Bueno, y ahora que se viene la Semana Santa, me imagino que ya están totalmente reservadas las tazas. Supongo que sí. Y bueno, un mensaje para todos los que quieran ir a conocer. ¿Qué tal están los precios? No, no. Accesibles. Realmente sí, los precios son... Normales. Los precios son competitivos y normales en cuanto a la oferta que hay en la zona, ¿verdad? El hotel tiene 119 habitaciones. Perfecto. Algunas de ellas están pensadas para gente con capacidades especiales. Esa es otra característica del hotel. Ah, otra de las características también para resaltar. Correcto. Y tiene un servicio de cafetería, de desayuno, tiene salones para reuniones, salones de convenciones, de reuniones. Y tiene en la azotea piscina y gimnasio. O sea, es toda la configuración del hotel. Qué excelente. Bueno, yo creo que es un buen inicio, pero sin duda es algo excelente para ir copiando, ¿no? Sí, desde luego que sí. Yo creo que sí. Nosotros mismos pretendemos como empresa constructora seguir cultivando este tipo de experiencias. Nuestra idea es ya de aquí a poco salir con el primer edificio habitacional con características de sustentabilidad. De manera a que ya la gente empiece a querer sentirse parte de una cultura diferente y de una manera de vivir diferente, ¿verdad? Donde uno sepa que está colaborando y está construyendo un medio ambiente distinto. Es indispensable hoy por hoy pensar en eso, ¿no? En construir y seguir construyendo el medio ambiente. Es lo que vamos a dejar para más adelante. ¿En otros puntos del país para construir también? Sí, sí. En este momento yo sé que los edificios sustentables en este momento, los siete que te mencioné antes, están aquí en Asunción y sus alrededores, ¿verdad? En Gran Asunción. Pero desde luego, o sea, si empezamos a expandir... Los puntos turísticos, la encarnación, por ejemplo. Por supuesto. O sea, son todas plazas en las que se tiene que empezar a pensar en emprendimientos como este. Sin duda que sí. Bueno, le agradezco muchísimo por acompañarnos, por venir a contarnos acerca de este nuevo modelo de edificio sostenible en categoría latino. Lit platino. Lit platino. Que queda para copiar realmente, así que bueno. Ojalá. Lo espero nuevamente para que me vaya contando qué tal va el desarrollo del edificio, va funcionando como esperaban. Sí, claro que sí. ¿Verdad? Bueno, muchísimas gracias. Mucho gusto. Muchas gracias a ustedes. Gracias, hasta luego.